El juicio del arzobispo y cardenal francés Philippe Barbarin y a cinco ex responsables de su biócesis por no denunciar ante la justicia agresiones sexuales contra menores comenzó este lunes en la ciudad francesa de Lyon. Este caso salió a luz en 2015 después que varias víctimas, jóvenes scout, denunciaran por abuso al padre Bernard Praynard por hechos cometidos entre 1986 y 1991. Las víctimas presentaron también una denuncia contra Barbarin por no haber acudido a la justicia pese a que estaba al tanto de los abusos. Los varios casos que se han registrado en Estados Unidos, Europa, Chile y Australia han sumido a la iglesia católica en una crisis de credibilidad histórica y cada vez son más las víctimas de agresiones sexuales pasadas que salen del silencio. El Papa Francisco dijo este lunes en un discurso ante el cuerpo diplomático que la santa sede y la iglesia entera se comprometen a combatir y prevenir estos delitos y su disimulación. Kenneth Barquero en Multinoticias.